Hola diablones, aquí su cafecero favorito con un nuevo fideo, el día de hoy les traigo lo más realista de cada GTA, así que vayan buscando sus bebidas y la cena para que disfruten de esta buena vaina. Pero antes quiero decirles, que tengo la p*** en candela, y quiero corte ese. No Claudio, no me pagas por hacerte el lenguaje de señas, así que explícate tú. No bro, mejor usemos los subtítulos. ¿Qué canción estará escuchando el ton? Averiguémoslo. Utilizando distintos software de sonido, y colocando el audio captado del ton de los audífonos, procedí a meterle muchos filtros y modificaciones de frecuencia al audio, hasta que obtuve lo que en realidad escuchaba el tipo. Y este fue el resultado. ¡Cagaste! ¡Apúntele bien! ¡Apúntele bien! Oye Shark, me parece raro que CJtita mi amor no haya entrado a su casa por muchos días. Se debe estar escondiendo en otro lugar. Vaya, aaaah, eso explica muchas cosas. Abracadabra patas de cabra. Con esto podré saber dónde se encuentra mi cafecero lindo. Con que estabas en el desierto, prepárate CJtita mi amor, porque te haré una visita sorpresa y saldré embarazado de ti. Ya nos cargo la chingada. Y si no le das like a este video, te lamede las patas esta noche. Rayos, ¿cuándo será el día en que los Smokes dejen de fastidiar? Un detalle realista de mi juego, es que si nos acercamos al Fort Baxter, los militares abrirán fuego apenas nos vean, algo bastante tryhard, porque sinceramente no estoy haciendo nada malo. Pero este detalle mejora cuando vamos a la comisaría, y nos ponemos el uniforme de policía. Al llevar puesto este uniforme, al acercarnos a la base militar, los soldados no nos van a hacer nada, a menos que cometamos un delito, un detalle muy realista. Y el detalle más realista de Gay City va para el don de los patines, ya que si le pegamos y hacemos que este tipo entre en la grama, no va a poder patinar, y se va a caer apenas de un pasito, hubiese sido chido que el tipo escapara de la grama quitándose los patines. Pero esto es algo que solo pasará en el GTA 6 G-Hawks. Ye 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 llegó el lechero. ¿Leches dicho? ¿Demonios de Omnitron? ¿Esa es mi debilidad? En San Diarreas nuestra habilidad de conducción afecta la forma en la que retrocedemos y agarramos el volante, watch en raza que si tengo una habilidad de manejo baja, tomaré el volante con las dos manos, y al retroceder miraré hacia atrás, porque me da miedito chocar el carro. Pero si somos unos chad y logramos tener la habilidad de manejo alta, nuestra forma de agarrar el volante cambiará, ya que usaremos una mano para el volante, y la otra para ponerle la mano en la pierna a la chica que salga con nosotros, y para retroceder, simplemente la mirada ahora será al retrovisor. En San Andreas, los carros explotarán al dispararle por donde se les echa la gasolina. Lo realista de esto es que dependiendo del modelo del vehículo, la tapa de la gasolina cambiará su posición, un buen ejemplo sería el escarabajo de Dennis, al dispararle a este en la matrícula, explotará, debido a que estos modelos cuentan con el orificio de la gasolina detrás de la placa, demasiado realista. Algunos centímetros más tarde. ¿Qué pasó mi amor? ¿Está maluca la comía? Me dañaste el coche para DMT. Ah, ya, ya vas a ver, putz. XD. En mi pista de aterrizaje del desierto, podremos encontrar un banderín, o como rayo se llame esta cosa, la cual reacciona al viento, o sea que tiene físicas, lo más sorprendente es que dependiendo del clima, la oscilación del objeto aumentará o disminuirá. Esto no lo tiene ni el red de ApoBrention. ¡Acejotita! 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 ¡Aun me falta por caminar para ver a cejotita mi amor! Hola mis niños, lo más realista de mi juego es que mientras más personajes del modo historia se vayan con San Pedro, aparecerán más tumbitas en el cementerio. Traficando rima. Lo chido de todo esto es que las lápidas tienen los nombres de los que se fueron a mimir, y otras tienen ofrendas, como la tumba del Smough de mi juego, que tiene un consolador al lado XD. Y en mi juego el detalle más realista, es que los carros se levantarán cuando pasen por encima de algo, un ejemplo es el de los NPC, ya que si pasamos sobre ellos el carro, saltará como sucede en el GTA IV y GTA V, soy mucho más realista que el juego del cafecedo. Lo más realista de mi juego es que si entramos al ciber, podremos ver que en la parte de las computadoras, hay dos secciones, una de PC peorras de la era de los dinosaurios, con monitores y cubien feos, y la otra dice zona gamer, donde están las computadoras pantalla planas y bien facheras. Cagaste. Eres engreído Coca-Cola solo porque el viento sopla en tu juego, pero aquí el viento de las llantas sale a presión por un disparo. Otro detalle realista de GTA IV es que los semáforos también, oscilarán con el viento, y dependiendo del clima, lo harán con más o menos frecuencia. Y a pesar de que en el Burger Shot es imposible acceder a la cocina sin el uso de mods, se nota que Rockstar también la detalló bastante aunque no podamos verla, solo bachen como están los utensilios de cocina y los ingredientes de las hamburguesas, también vean como está de detallada toda la cocina. Viva Smough. Silencio. Y la cerecita en el pastel, como dice el viejo cerroso de Dross, es que si chocamos un árbol, al rato caerán hojas de él por el impacto. Algo muy realista que tiene mi juego, y además fue el primero de la saga en implementar esto, es que si en los clubes nos pasamos de trago, la borrachera nos dejará inconscientes, y apareceremos en un lugar random. No, de seguro fue un smough el que me dejó aquí. Esta cejotita 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 cejotita, aún me falta por caminar para ver a cejotita mi amor. De los aspectos más realistas de mi juego que no estén tan trillados está el de dispararle a un galón de pintura, ya que estos drenaran la pintura por el orificio de la bala, aunque lo extraño es que la pintura nunca se acaba. Otro sería el de cuando nos subimos a los transformadores, ya que si tenemos contacto con el cable de fase estos nos pegarán un corrientazo que nos mandaran directo a conocer a Maradona, ya que quitan bastante vida a XD, y nos mandan a volar. Además de los transformadores, Los tableros eléctricos de las casas también nos pueden pegar corriente, si quitará catenas. Otro detalle que te volará la mente, es el de lanzar una lacrimógena al lado de un carro con las ventanas arriba y aire acondicionado, y el otro sin ventanas ni puertas. Al cabo de unos segundos, el del vehículo sin puertas comenzará a toser, para luego irse con San Pedro, mientras que el del otro carro quedó todo joya, ya que el humo no se filtró XD. Lo malo del video es que se tiene que terminar, si les gustó esta buena shit los invito a suscribirse, y dejar su pulgar arriba para que Youtube recomiende estos videos, también los invito a seguirme en mi página de Instagram en la cual estaré saludando a los seguidores más recientes. WTF, Smoke descubrió mi guarida, será mejor que me esconda en el búnker. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.